Hola, mi nombre es Jorge Escobar y el día de hoy vamos a ver en este video cómo instalar un servidor de MySQL utilizando Ubuntu Server sobre un sistema operativo Wesped que sería Windows 10 y voy a utilizar este Oracle Virtual Machine. Ok, para este ejemplo voy a requerir que ya tengas instalado un software que es este que se llama Oracle VM VirtualBox, si no lo tienes instalado lo puedes descargar de este sitio web que se llama VirtualBox.org y yo te voy a pasar la liga en la descripción del video, vas a dar clic en esta liga Windows Host y vas a descargar el instalador. Yo ya hice eso y ya tengo instalado el software, no necesito volverlo a bajar. Una vez que lo descargues en una carpeta que tú conozcas, lo ejecutas, siguen las instrucciones, realmente no es difícil instalarlo y vas a poder ejecutar Oracle VM VirtualBox al final. Ok, otro pedazo de software que vas a necesitar es una imagen ISO del servidor Ubuntu Server. Este es un sistema operativo basado en el kernel de Linux y básicamente este es el que se va a utilizar para instalar MySQL y va a compartir las bases de datos en la red local. Para descargarlo necesitas entrar a Ubuntu.com, diagonal download, diagonal server. Te va a aparecer esta ventana, esta pantalla, pero en vez de dar clic en multipass, no des clic a eso. Hay una opción que se llama opción 2 que dice manual server installation. Ahí le das clic y vas a descargar download Ubuntu Server 20.04.4. Si es en el futuro va a ser otro número aquí, pero lo importante es descargar esta imagen ISO. Se va a empezar a descargar la imagen ISO. Igual yo ya tengo descargada la imagen ISO. No necesito volverla a descargar. La dejé en mi escritorio y este es el archivo que te va a dar al final. Ya que tienes VirtualBox instalado y que ya tienes la imagen ISO bajada de internet, ahora sí vamos a abrir Oracle VirtualBox y vamos a agregar una nueva máquina virtual basada en ese ISO. Entonces el primer paso va a ser crear una nueva máquina dando clic en el botón nueva o puedes ir a máquina, el menú máquina y también ahí está la opción de nueva. El nombre que yo le voy a dar va a ser servidor. También puedes ponerle MySQL si gustas o Ubuntu o lo que tú quieras, pero en mi caso yo le voy a poner servidor. Puedes cambiar la ruta donde se va a almacenar la máquina virtual porque va a gastar disco duro y también memoria RAM cuando esté corriendo. Aquí ya está detectando que voy a utilizar un tipo Linux, versión Oracle 64 bits. Yo lo voy a dejar como Linux, pero en vez de Oracle voy a buscar Ubuntu. Debe estar por aquí, debe estar por aquí, de 64 bits porque esa es la versión de la imagen que yo descargué. En la parte de la memoria RAM depende de qué tanta memoria RAM tengas disponible. Yo le voy a poner 4 GB de memoria RAM porque pues tengo 16 GB. Entonces aquí me está dando por default o por defecto 1 GB, lo puedes dejar así, pero si vas a trabajar con esa máquina virtual o vas a conectar a varios usuarios, sí es recomendable que dejes un poquito más de memoria RAM, tal vez 2 o 4 GB de RAM es más que suficiente. 1,024 MB es 1 GB, entonces si yo copio ese número y abro la calculadora, lo pego y lo multiplico por 4, sé que ahora 4096 MB son los 4 GB que quiero poner aquí, ¿no? Entonces 4096, ya tengo 4 GB para esta máquina virtual. En el caso del disco duro, como es una máquina virtual nueva, le voy a dejar crear un disco duro virtual ahora. En raras ocasiones si estás creando una máquina virtual nueva y tienes un disco duro ya usado de otra máquina virtual, lo puedes montar ahí, ¿no? Pero en este caso voy a crear un disco duro porque todo es nuevo, ¿no? Crear un disco duro virtual ahora. Ahora, aquí me recomienda 10 GB. Yo creo que es un buen tamaño, lo voy a dejar en 10 GB. También el tipo de archivo de disco, este es el oficial de VirtualBox. Los demás se utilizan en caso de que utilices otro software como por ejemplo QEMU, en el caso de que quieras usarlo con VirManager de Linux, pero este no es el caso. Entonces lo voy a dejar por default VDI VirtualBoxDigthImage. Y el almacenamiento se va a hacer reservado dinámicamente, eso quiere decir que conforme se va metiendo archivos, va gastando disco duro, ¿no? O puedes crear un archivo gigante de 10 GB y ya está fijo, si se te acaba el disco duro antes de los 10 GB no hay problema. Bueno, lo voy a dejar por default, reservado dinámicamente. Crear. Ok, ahora, esta es la máquina virtual aparentemente, pero no va a arrancar correctamente. Necesito utilizar el archivo ISO que descargué, que es este. Ok, este es el archivo ISO que descargué de la página de Ubuntu. Ahora, ya que estoy aquí en VirtualManager, puedo dar clic en el botón configuración. Cuando ya dé clic en el servidor, doy configuración. Y en el cuadro de diálogo, me voy a ir al lado izquierdo y en estas opciones voy a buscar donde dice almacenamiento o storage en inglés. En el cuadro de diálogo de almacenamiento, en la parte donde dice, me parece que es aquí en el disco, donde dice controlador IDE, le voy a dar clic y al lado derecho hay un disco y aquí es donde puedes seleccionar un disco óptico virtual o montar una imagen, que es lo que yo necesito. Entonces voy a dar clic aquí y seleccionar o crear un disco duro óptico virtual o seleccionar un archivo de disco. Como yo ya hice esto una vez, ya me aparece aquí la opción, probablemente a ti no te va a salir nada. Entonces voy a dar clic en seleccionar un archivo de disco y aquí es donde voy a buscar, en mi caso en escritorio, aquí se encuentra la imagen de la máquina virtual de Ubuntu Server. Una vez que hice eso, ahora antes de arrancar la máquina virtual, tengo que configurar la red para que yo pueda ver esta máquina virtual en mi red física, no nada más que viva en su propia red virtual y se acabó. Para eso, me tengo que ir a la parte donde dice red, aquí al lado izquierdo del cuadro de diálogo y voy a ver cuatro adaptadores. El primero lo voy a dejar intacto, eso no lo voy a tocar. El adaptador 2 lo voy a habilitar para esta máquina virtual y ahora ya puedo elegir a qué va a estar conectado. Voy a dar clic aquí y a mí me interesa que este adaptador de red se conecte a la red local. ¿Cuál de las opciones es esa? Elijo adaptador puente o puede que aparezca en inglés como bridge adapter o algo así, ¿no? Entonces, el adaptador puente básicamente se va a conectar directamente a una interfaz de red física y en este caso mi tarjeta de red, tengo dos, la inalámbrica y esta que es la cableada, ¿no? Lo voy a dejar en la cableada porque es la que está conectada a mi switch y a su vez al router donde se encuentran las otras computadoras o aparatos. Entonces, una vez que ya tengo el adaptador de red conectado y que ya tengo en almacenamiento ya la imagen cargada, voy a dar a aceptar y ahora sí ya estoy preparado para iniciar la máquina virtual. Voy a dar a iniciar y vamos a ver que en esta ventana empieza a cargar el sistema operativo. Va a tardar un rato la primera vez. Vamos a quitar este par de mensajes. Si te molesta ver que todo el texto está muy pequeño, puedes arreglar eso. Pues primero maximizamos la ventana y luego podemos, me parece que es aquí en ver. Y luego dar clic aquí en modo escalado. Aparece la advertencia de cómo entrar y salir del modo escalado, lo voy a dar cambiar. Y ahora ya la ventana se ve un poco más grande y se va a ajustar al tamaño de la ventana. Entonces, voy a maximizar esto. Y ahora ya tenemos acceso al instalador del servidor de Ubuntu Server. Ahora aquí empieza lo que es verdaderamente importante. Lo primero que te va a pedir aquí es que introduzcas el idioma que quieres utilizar. Yo voy a poner español. Y te va a pedir ahora a continuación la disposición del teclado. En mi caso yo tengo un teclado español de España. También hay español latinoamericano, pero no es mi caso. Entonces, la disposición del teclado va a ser español. Vamos a buscar ese, no. Creo que va a tener que ser manual. Ahí está. Está español latinoamericano y español normal, ¿no? Variante del español y ya. O sea, puedes identificar el teclado, pero pues si ya sabes qué teclado tienes, pues mejor así, ¿no? Hecho. Ahora, aquí vamos a ver dos interfaces de red. La primera, vamos a... Aquí es un poco difícil... Este... Ver, ¿no? Vamos a ver. Ok. Ahora, la primera interfaz es esta que dice... Enpos3. Esta es la que nosotros configuramos. Bueno, no configuramos, pero ya se encontraba al inicio. Y se llamaba NAT, me parece. Este es de tipo NAT. ¿No? Y la otra... La otra interfaz es esta. Esta es la que nosotros creamos manualmente. Y esta sería la de puente. Ok. Ahora, la diferencia entre las dos es que la de arriba es... Todas son virtuales. Pero la de arriba me va a dar internet, ¿no? A través de una red NAT. Eso ya es cuestión de redes. Pero la de abajo, la que dice... La que es puente, esa me va a conectar directamente a mi red local. De hecho, ya me está dando los valores que le corresponden a la red local. Que son, por ejemplo, 192, 168, .1 y dinámicamente me dio 203. Yo voy a hacer aquí algo que se llama establecer una dirección IP de forma estática. Para asegurarme de que en mi red local no cambie. Si esto lo vas a hacer en la red local de la escuela, tienes que apuntar. O ya sea tu primera opción puede ser establecer este como tu dirección estática. O llevar en un papelito la dirección estática del servidor para que no se te olvide. De todas formas, hay maneras de descubrir qué dirección IP tiene. Pero en este caso, vamos a establecer una dirección IP estática. Con las flechas del teclado, arriba y abajo, voy a elegir la interfaz de abajo. Y le voy a dar enter. Aquí en este menú, vas a elegir la opción que dice editar IPv4. Enter. Ahora, aquí está configurado como automático o por DHCP. Lo puedes dejar así, pero cada vez que arranques en una red diferente, tienes que averiguar qué IP tiene tu computadora, o sea, el servidor. Entonces, yo lo que voy a hacer, como yo ya sé que tengo un IP en el dominio 192, no me lo voy a apuntar. Mi red tiene que estar en este dominio 192.168.1. Y aquí es donde yo tengo que poner el número que yo quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que configurar. Voy a dar enter. Y voy a elegir la opción manual. Ahora, en esta ventana, que parece así como que muy rara, me piden que yo coloque los datos de la red manual. En el caso de esta configuración, sin no más recuerdo, se tiene que hacer así. En subred, en Windows, por lo general ponemos 255.255.255.0. Sin embargo, aquí me va a dar un error. Tiene que estar en otro formato que es así, ¿no? Entonces, el formato que me están pidiendo es similar a una dirección IP con un agregado después, que sería 192.168.1.0. El 0 es un comodín y quiere decir que ahí puedes poner del número 1 al 255, me parece. Luego una diagonal. Y luego voy a poner la máscara de subred en una anotación de dos dígitos, que sería 24. Entonces, y esa ya es válida. El 24 es realmente si yo hubiera puesto 255.255.255.0. Esta es otra forma de escribir esa anotación de subred. Es un tema que se sale del video, entonces no lo voy a explicar ahorita. Pero bueno. Ahora, dentro de dirección, aquí voy a poner la dirección IP de este servidor. En mi caso, yo tengo que mi router es 192.168.1.1. Tengo un servidor físico, que también es Ubuntu Server, que es 192.168.1.2. Entonces, a este servidor le voy a poner 192.168.1.3. Y siempre que arranque esta computadora va a tener esa dirección IP en específico. Entonces, nunca va a cambiar. Y siempre va a ser la misma. Y pues eso es todo, ¿no? La puerta de enlace predeterminada, como ya dije, tengo ahí un router. O tu modem. Si tienes un modem que sale a internet. Y tienes la dirección IP de ese modem. Tienes que poner aquí la dirección de tu modem. De Telmes, de Megarred, de Totalplay, lo que sea, ¿no? 192.168.1.1. Si no tienes esta información de cuál es tu puerta de enlace predeterminada, la puedes encontrar en Windows también. Si tienes internet por ahí. O se la puedes preguntar al que administra la red, ¿no? Servidores de nombres. Esto también aparece en Windows. Windows, por lo general yo pongo los servidores de nombres o los nameservers de Google. Que sería 8.8.8.8.8, 8.8.4.4. Estas son las IP de los servidores de nombres de Google. Dominios de búsqueda, no pongo yo nada. Ahí lo dejo vacío. Y ahora, esta es la configuración final que yo voy a poner en este servidor virtual. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, y eso sería todo para la configuración de red. Voy a elegir hecho y enter. En la dirección de proxy no voy a poner nada. Voy a simplemente elegir hecho y dar enter. Esta es la dirección donde voy a descargar los paquetes, actualizaciones, el software de MSQL, etc. Lo voy a dejar así por default, por defecto. Y le voy a dar elegir hecho y enter. Ahora, esta es la parte importante, pero es una máquina virtual y ya creamos un disco duro de 10 gigas. En esta parte vamos nosotros a elegir qué disco duro vamos a elegir para instalar el sistema operativo. ¿No? Entonces, por default, a ver, vamos a ver. Por defecto, como quien dice, ya está elegida esta opción, que es elegir el disco duro completo. ¿No? Vamos a ver. Elegir el disco duro completo. Y por defecto ya nos está eligiendo el disco duro virtual de 10 gigabytes que nosotros creamos al inicio del video. Y yo lo que voy a hacer aquí básicamente es dejar todas estas opciones por defecto así como están. Y nada más confirmar que no estoy afectando otro disco duro que sea físico o algo así. Entonces voy a elegir hecho y va a gastarse el disco duro de 10 gigas que creamos. Ahora, esta es una ventana de confirmación de todo lo que va a ser. Aquí podemos confirmar qué dispositivo se va a crear, pero básicamente nuestro disco duro que va a ser formateado es el de 10 gigas que nosotros creamos de forma virtual. Voy a dar hecho y hay una ventana de confirmación porque después de esta ventana todos los cambios ya son permanentes. Si tenías datos en ese disco duro se van a borrar. Como es un disco duro nuevo virtual le voy a dar continuar. No hay problema aquí para mí. En esta ventana voy a poner mi nombre. Jorge Escobar. El nombre del servidor se va a llamar servidor. No tengo imaginación, ya sé. El nombre del usuario voy a poner Jorge. El nombre del usuario y mi nombre son dos cosas diferentes. El nombre del usuario en Linux sirve para crear una carpeta dentro de la carpeta home donde sería el equivalente a guardar mis documentos, mis descargas, mis imágenes, mis videos, mi música, todo. Pero en Linux, entonces se va a crear una carpeta llamada Jorge en minúsculas y ahí se van a guardar todos mis archivos personales. A continuación hay que poner la contraseña de este usuario que estás creando. Sería yo lo voy a poner 1234. Contraseña confirmada 1234. Elijo hecho y doy enter. Ok, en esta opción tienes la opción de utilizar un token de Ubuntu, pero esto ya es un poquito más avanzado y no tiene necesidad. Ahorita le voy a dar hecho. Ahora, esta parte sí es muy importante y está deshabilitada por defecto. En esta opción dice, tú puedes elegir para instalar OpenSSH Server, que es un paquete que permite de forma segura conectarte o acceder al servidor remotamente. Entonces, este paquete o este software es muy importante y se tiene que marcar esta casilla. Ubicas ahí, presionas espacio, me parece que también enter. Con enter y espacio también creo. Sí, espacio y enter se funciona. Y en la parte de importar identidades SSH también es, esta parte es avanzada, pero pues ahorita no, como es más que nada para red local y va a ser para hacer experimentos, etc. Aquí podrías tú agregar tus llaves de GitHub, pero eso es otro tema para otro video tal vez. También es muy útil, pero ahorita no. Nada más tienes que confirmar que esta casilla esté marcada y ahora sí eliges hecho y enter. Todo esto es un montón de paquetes que puedes instalar en caso de que requieras dedicar tu server a algo en específico, pero en este caso pues no lo vamos a utilizar, nada de esto. Entonces voy a elegir hecho. Todo esto se puede instalar manualmente después, tampoco hay problema, ¿no? Entonces, pero si lo quieres instalar al inicio se puede. Si sabes qué es esto, te lo recomiendo, ¿no? Si no, pues no. Entonces, hecho. A continuación, el servidor va a empezar a instalarse. Hay que esperar a que termine la instalación y solito te va a pedir que apagues la máquina y que reinicies para completar la instalación. Entonces, solamente queda esperar. Bueno, ya terminó de instalar. Tardó algo. Y ahora le voy a dar reiniciar ahora. Probablemente no va a reiniciar correctamente porque sigue montado el disco duro. Pero lo voy a dar reiniciar de todas formas. Sí. No puede desmontar la unidad, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, puedes cerrar la ventana. No hay problema. Y lo que voy a hacer es elegir apagar la máquina virtual, que es lo que me interesa. Y eso es todo. Ahora, hay que probar si efectivamente el servidor funciona. Para eso, vamos a elegir el servidor, que está apagado. Y vamos a dar clic en el botón iniciar. Y de nueva cuenta, hay que volver a esperar. Bueno, es la confirmación de que va a entrar, como lo dejamos a pantalla completa expandido. Pues ya lo va a inicializar así, ¿no? Voy a cerrar esta opción. Y esta otra opción. Y ya. Ahora, si te fijas, el servidor Linux ya está arrancando normalmente. Obviamente, los servidores, es su primera vez que está arrancando. Entonces, está identificando un montón de cosas. Llegué a ver ahí que ya tiene su... Que ya como que quiso arrancar. Vamos a ver. Ok, después de un rato, como que se limpió la pantalla. Automáticamente. Ahora, vamos a acceder a este servidor de forma local, por así decirlo. Porque, pues, estoy viendo el servidor. ¿Por qué no hay un escritorio? Es porque, como es un servidor, su tarea principal es... Básicamente, servir bases de datos, archivos, transmitir video, lo que sea, ¿no? Por eso no tiene... Es muy económico, por cierto, tener este servidor en máquina virtual por lo mismo. Porque si utilizas Windows Server, ahí sí te vas a necesitar muchos recursos. Y se puede poner lento. Y va a haber problemas a la hora de configurar usuarios, etcétera, ¿no? Y conectar. Pero bueno. Voy a entrar con el usuario que configure al inicio. Que es Jorge. Mi password es 1, 2, 3, 4. Enter. Ahora, lo primero que hay que hacer... Y esta es la ventana de bienvenida, podría decirse. Es un mensaje de bienvenida. Lo primero que se tiene que hacer con un servidor nuevo, podría decirse. Es actualizar sus paquetes. De hecho, en la ventana de inicio... Puedes apreciar aquí que dice... ¿Sabes qué? Tienes 21 actualizaciones que puedes aplicar inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede...? Aquí aparece un comando que solamente lista como ver las actualizaciones. Pero no hace nada, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es... Actualizar la lista de software del servidor. Eso se hace con un comando que se llama... APT. Para que APT funcione, necesito ejecutarlo con el prefijo sudo. Que me va a permitir ejecutar la aplicación APT como superusuario o como administrador en Windows, podría decirse. Entonces, sudo, espacio, APT, espacio, update. Y presionamos Enter. Como es la primera vez que intento hacer un comando con sudo, en esta sesión tengo que meter mi contraseña que es 1, 2, 3, 4. Enter. Y ahora vas a... Si tienes conexión a internet, va a empezar a actualizar la lista de software. Ya terminó. Dice que se pueden actualizar 13 paquetes. Si quiero saber cuáles son, puedo escribir APT, espacio, list, espacio, guión, guión, upgradable. Enter. Y esta es la lista, esos textos de color verde, es la lista de los software que se pueden actualizar. Ahora, con control L voy a limpiar la pantalla. No he actualizado nada, nada más actualicé la lista de software que se puede actualizar. Entonces, para actualizar, se utiliza el comando sudo apt-upgrade. Similar al anterior, pero en vez de update, se llama upgrade, que ya es mejora. Como es la primera vez, yo creo que sería mejor utilizar este que se llama dist-upgrade, que va a actualizar toda la distribución. Bueno, me va a preguntar que si quiero hacer eso, le voy a decir que sí. Y ya va a empezar a descargar las actualizaciones. ¿No? Este, esto ya son más bien comandos de Linux, de Ubuntu Linux más que de MySQL. Pero pues esa es la intención primero, ¿no? Y bueno, ya actualizamos el servidor. Este, ahora la pregunta sería, ¿puedo yo acceder a este servidor desde... Con control L le limpiamos la pantalla. ¿Puedo yo acceder a este servidor y mi servidor puede acceder a otras computadoras de la red? Vamos a ver, ping 192.168.1.1. Y ese es mi modem. Y sí me está regresando señal. Con control Z, o control C creo que es, control C, cancelo el ping porque es infinito, no termina, menos que lo canceles. Entonces sí puedo hacerle ping a mi router. Voy a hacer con control L limpiar. Y es este ping a mi servidor físico de Ubuntu Server que sería 192.168.1.2. Creo que no lo tengo prendido. No, no lo tengo. Entonces ese, si no hay conexión, aparece esto. Bueno, ya sirvió de mal ejemplo. No tengo prendido el otro servidor. Pero no importa. Si yo quiero saber qué dirección IP tengo, en este servidor puedo escribir IP, espacio, address, enter. Y aquí este texto es la información de las direcciones IP, ¿no? Entonces, ¿cómo leo esto? Bueno, la primera que dice lootback, esta no es relevante. Esta es una que crea Ubuntu. La segunda ya sería la que llame, sería la NAT, la que nosotros conocemos como NAT. Esa ya venía con la máquina virtual. Ahora acá le voy a poner NAT. ¿No? Y la última que sería la de hasta abajo. Esta es la importante porque aquí me dice la dirección IP y la máscara de su red de mi servidor. ¿No? La dirección IP aparece aquí. De hecho, lo voy a mejor subrayar. Esta es la dirección IP. Es 192.168.1.3. ¿Ok? Entonces, esta es la dirección IP de este servidor. Entonces, si yo hago un pin, digamos, desde Windows, debería de poder ver ese servidor, ¿no? Entonces, lo voy a minimizar el servidor. O sea, la máquina virtual. Y en Windows voy a abrir en la terminal. ¿No? Una línea de comandos apuradamente se ve. Voy a ver si puedo hacerlo un poco más grande. Creo que sí, pero... Bueno. Entonces, voy a hacer... Yo ya sé que mi servidor tiene de dirección IP 192.168.1.3. Entonces, en Windows también hay un comando que se llama pin, que sirve para lo mismo. Pin 192.168.1.3. Y aquí yo veo que ya me respondió algo. Quiere decir que el servidor lo puede ver mi computadora local y una... Este, bueno, las dos computadoras están dentro de la misma máquina, ¿no? Porque una es virtual y la otra es física. Pero la pregunta es, ¿se puede acceder a esta computadora desde otro lado? Y la respuesta es sí. Y ahorita vamos a probar cómo. Si yo me voy a otra computadora en la red. Esta es otra computadora que se encuentra en la red. Abrimos una terminal. Y volvemos a hacer pin. 168.1.3. Veo que en otro equipo aparte, ya tengo acceso al servidor de la máquina virtual. Entonces, el último paso que queda es instalar MySQL en el servidor. Y habilitar el acceso remoto a MySQL. Ahorita vamos a ver qué es todo eso. Bueno. Regresamos al servidor de la máquina virtual. Y mi investigación se nos lo sale a mi hospital. Como que hayamos participando. Ahorita algo. theaters off y alinding.